Sigue el rock'n'roll con David Broncano, ¡vamos con él! ¡Venga! Broncano, Broncano. ¡Bienvenido! 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 Me ha dado asco a mí mismo, ¿eh? Sí, sí. ¿Te has lamido a ti mismo? Sí, porque les quería dar un beso, pero me parecía poco. Ya. He ido a dar un beso, pero creo que tiene que ser más cercano. Ya, y has lanzado un lametón. He lamido y he dicho, for you. Ya, for you. Es que es un público muy bueno, muy entregado. Un público muy cariñoso, la verdad. Sí, de verdad, sí, de gusto. Oye, ¿cómo estás? Estoy bastante bien. Sí. Hoy... He pasado... He pasado... Joder, pues que estoy bien, ¿verdad? No, no, no. Hombre, pero al decir, estoy bastante bien, me ha sembrado una cierta duda. No, 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 estoy bien. Vale, vale, perfecto. Estoy bien. He estado... Te cuento un mini anécdota. Es que hoy hay... ¿Te explico la estructura de la sección? Sí, sí, por favor. Siempre ayuda, siempre me ayuda. Está la sección. Lo mollar. Lo gordo. Lo gordo. Sí. Previamente eso, hay una pequeña... Bueno, una introducción, ¿eh? Sí. Y esto no entra ni en eso. Entonces, ¿quieres que te cuente una pequeña cosa previa? Sí, cuenta, por favor. Vale, es que he estado comiendo toda la tarde melón en bolas. ¿Melón en bolas? En bolas. En bolitas. En bolas, así como de golf. ¿Qué onda? Es que he encontrado en un sitio que venden como un... De todos reales. Como un cubo. Sí. Es que encima está en formato cubo, guapa los gorrinos. Ya. Un cubo de plástico y dentro bolas de melón. ¿Alguien se entretiene en cortar bolas? Sí. Bueno, eso lo hará con una máquina que lleva ahí con... Hombre, sí. Supongo que no será un señor de Villaconejos que va ahí con una navaja. Claro, será una máquina. Un tío que se lo ponga en la boca. Claro. Será una máquina, pero tiene que... Sí, sí, sí. Haciendo así con la boca. Es fresquito, ¿no? Está fresquito. Porque te sientes como el hipopótamo del tragabolas. Ya. Es que nunca te... Al estar en ese formato... Claro. Porque creo que el ser humano está adaptado a comer melón clásico. Sí. La tajada. La tajada. La tajá. La tajá de melón. Y así te sacias, rápido. Claro. Pero con las bolas, como es nuevo, es Millennial... Sí, sí. El cuerpo no lo identifica como alimento y nunca paras. Claro. Creo que... O sea, en bolas... No sé cuántas me haber comido, pero es en unidad de medida melón clásico. Sí. Igual me he comido cuatro melones. Bien. También hay que ir con cuidado... Hay que ir con cuidado cómo cuentas eso. Porque te dice, ¿qué hace Broncano? Pues mira, estoy aquí comiendo melón en bolas. Claro. Es verdad. Y dice, joder, no necesitaba ese dato. A veces lo hago también. Sí, sí, sí. Sería en doble bola. Bueno. Vale, pues esto sería el preámbulo. Ahora las introducciones. Eso es así. Perfecto eso. Es preámbulo, introducciones. Sí. He estado viendo el programa. Sí. Porque me he sentado a verlo. Muchas gracias, hombre. Detalle por tu parte. Leitmotiv, el programa de André Buenafuente. Sí, sí. Y... Es que este año quiero dar el nombre porque... Sí, me gusta centrar. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y entonces me he fijado que hay dos cosas que hay que renovar ya mías. Sí. Una, la foto del principio, que ahora te cuento una cosa. Y otra, la canción de entrada. Ya. Que está guay, rock and roll de Led Zeppelin. Sí. Eso mola. Vaya grupo, ¿eh? Led Zeppelin. Pero, perdona, la canción de entrada no es de Led Zeppelin, ¿eh? No, la mía, la mía. Ah, la tuya, la tuya. Sí, sí. Vale, vale, sí. No, la del programa principal, no. Ya, ya, ya. No sé quién es, pero... La de... La tuya de... Que está guay, porque, joder, Robert Plant, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de Robert Plant, Pecho Lápida? Sí. Es Pecho Lápida y a su vez le dieron, esto no es broma, le dieron una vez un premio a una revista a Mejor Pecho del Rock, a Robert Plant, el cantante Led Zeppelin. Y eso que era Pecho Lápida. Sí, sí, siempre fue... Iba con el pecho por delante siempre. Sí. Y luego Jimmy Page, el guitarrista, que vaya a solos, ¿eh? Ya, ya. En el punteo de Steadic Way to Heaven, yo en la ESO me aprendí los climas de Europa. Solo en ese trozo. Y seguía ahí tocando el tío. Vini, 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 vini. Vale, vale. Y las fiestas... Y las fiestas que montaba Led Zeppelin, ¿eh? Sí. ¿Cómo es el punteo? Vamos a poner a prueba a Pablo... El punteo... Pero le estás pidiendo una cosa muy loca. Es muy jodido, ¿no? El de Stead Way to Heaven, Pablo, joder. Eso es como los actores de teatro que dicen es que yo si no... No te puedo dar un fragmento, te tengo que dar toda la vuelta entera. Eso son diez minutos. Claro, no, no, no. Pero no es el... Es el de Pablo, el de... Ti, 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 ti... Pi, pi, pi... A ver, espera, 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 a ver. Eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo, pero... Joder, pero luego hacía el... . Bueno, lo vamos a preparar para... Vamos a documentarnos, porque claro, broncano... Eso entiendo yo que como profesional te jode un poquito. Perdona, ¿eh? Lo atraco, Pablo. Bien. Bueno, pues pídeme lo que tú quieras, si te hará dado. Es que por un lado me da pena perder esta, porque, joder, como la canta Litus, también. Vaya cuerdas vocales tiene Litus. Con las cuerdas vocales de Litus puedes lijar una puerta. Y eso es como rompe ahí. Sí, sí, sí. Tiene un color muy bonito. Un color muy bonito, sí. Lo que he pensado... Eso que... Joder, esta gente sabe de música, que vayan pensando alguna sintonía a partir de ahora. Pero la única petición que hago, coque, para ti. El resto, tocad lo que queráis. Pero coque, algo que lleve doble bombo. Doble bombo. Pero doble bombo hay que poner ahí... Habrá que poner otro bombo o otro pedal. Pero no quiero dos pedales, coque. No quiero dos pedales a un bombo. No quiero que haga más ese truco a los zorros. Ya, ya. Quiero dos bombos. Vale, vale. Que esto entre aquí y diga... Estarán tirando un tabique. Toco, 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 toco. No quieras tanto, no quieras tanto. Vamos a ver lo que podemos hacer. Eso es la canción. Y luego, la foto. Merece también renovación. Sí. Porque... Mira la foto de la cabecera, mire. Vamos a ver. Hombre. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Eso es un broncano puber. Es, claro, joder. Parezco el CEO de una empresa de embutidos. ¿Has visto? David Broncano. Marketing manager en torreznalia.com. Es como quieres ir de guay, pero no. Ya, ya, ya. Eso es de cuando empezó el Inmotive, el programa de Andrés Buenafuente. Eso debe ser de... ¿Cuándo fue eso? ¿2014? En 2015. Pibes, la foto es de antes. Sí, claro, claro. Bueno, hicimos un mes antes en la preproducción. Es verdad, sí. Con lo cual, eso debe ser 2014. Bueno, este señor, increíblemente, tiene un programa propio. Y... Se llama... Locomundo. Y esta semana... Bueno. ¿Me permites? Me da mucho orgullo poder presentarlo. Sí. Habla de medicinas alternativas. Vamos a ver la promoción. En el mundo hay fenómenos, teorías y creencias que deben ser tratados con el rigor y respeto que merecen. Bienvenidos a... Palabras mayores. Palabras mayores. Con buchitos de agua. André Buenafuente. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Has hecho mal el título. Es Cúrate. Que eso es muy importante. Cúrate con buchitos de agua. Sí. No pasa nada. Eso. Bueno. Más que la promoción, ahí me has atrapado tú. Te has hecho una trampa. Te has hecho una trampita porque vas a Locomundo y ni me mandas un Snapchat ni una Instagram Stories. Yo, tío. Es que soy muy fan de Paco Calavera. Gracias. Y dije, yo quiero estar en esa sección que pone a parir al invitado. Y sí, sí. Oye, cómo me trató. Muy mal. ¿Hubo hostias? No llegó a la agresión física, pero casi. Vale, perfecto. ¿Así que vais por ahí esta semana? Sí. Homepatía, comodura, toda esa puta mierda. Creo que es de los que hemos hecho el que es más parcial. O sea, no hay dos versiones. Pero bueno, da igual. Mañana, martes. Vale, vale. Y se me había olvidado que, por lo tanto, ya era la sección de hoy preámbulo, introducciones, promociones y ahora ya la sección. Pero es que se te acaba el tiempo. Quiero decir, pero bueno, adelante. Sí, sí. Bueno, mira qué cara de estupefacción. Ya, ya, ya. Pero es que llevas una gestión de los contenidos. Bueno, vamos, vamos. Sacaremos un minutito de ahí. Sí, sí. Vale, vamos a ver. Andreu, ¿te acuerdas que el jueves hizo un llamamiento para felicitar en masa a Pablo Andrés Piana? Ah, sí. Que es un político argentino que hace vídeos felicitando a su electorado para ganar votos. Sí. Y tiene como mil y pico vídeos felicitando a todo el mundo. Queríamos devolverle el buen karma y, de paso, trolearle un poco. Ya. Hacer el trolech. Ya, ya. El troleamén. Sí, el trolech. ¿Cómo sería troleo en catalán? No sé, me preguntas cosas que ni como catalán te puedo responder. Además, los catalanes no estamos para esas mierdas. Estamos para cosas más serias, ¿eh? No es momento ahora, padre. No es momento. Vale. ¿Sabes cuándo vas a casa de tus padres y pregunto, se la ha hecho la... Déjame, que ahora estoy para una cosa. Déjame, hijo, que está tu madre ahí abortando. Sí, sí. Bueno, a ver. Vas a trolear al argentino. Bebe un poco. Un poquito de agua. Bebe un poquito de agua. ¿Qué tío? Se le calienta la boca. Se le enfría el cerebro y se le calienta la boca. Se me calienta la boca en nada, ¿eh? Y se te enfría la cabeza. Se te hace como un corte de... Se me hace tope aquí. De digestión y neuronal. Esto ya no rige y ya todo rige esto. Sí, sí. Vale, pues el trolech. Han empezado a llegar vídeos de todo el mundo. De España, Argentina, Perú, de México. Y hemos sacado algunas conclusiones. Primera, que en general los españoles no imitamos muy bien el acento argentino. Ya. Creemos que sí, pero es un poco patético. Creemos que sí, pero hemos hecho una pequeña selección. Vamos a ver. Hola, felicidades, Pablo Andrés. Disfruta de tu día. Muchas felicidades, José Andrés, en el día de su cumpleaños. Y espero que lo haya pasado re lindo con su familia. Pablo Andrés, muchas felicidades desde España. Usted lo pase bien y tenga un año re lindo. Y che, felicidades, Pablo Andrés. Regalame tu gato. Tú ahora ponte en la cabeza de ese político que dirá, ¿pero qué mierda es eso? ¿Qué es esto, claro? Mira qué acento que parecemos italianos imitando a un español que imita a un italiano que un día estuvo en Uruguay. Algo cuadra por ahí. Vale, y tengo un par de conclusiones más. La gente es bastante creativa, pero un poco hija de puta. Desde el respeto, porque mira esto. Viste felicidades, Pablo Andrés. Le deseo que la pase muy bien. Como dijo Maradona, no se pase de la raya. Sí, Pablo Andrés. Felicidades este 2017. Las mejores vibras para este año. Y para ti, Broncano, esta. Satisfactorio. Estoy convencido que este señor, sentado ahí en el trono, no sabía que iba a salir por un canal de pago. Es que la gente, igual que yo también me caliento, la gente se calienta y dice, bueno, lo voy a mandar. Seguro que no lo ponen. Ya, ya. Pero fíjate el duelo de civilizaciones, porque los españoles envían el vídeo para trolear al argentino y el único sudamericano que es este chaval lo utiliza para trolearme a mí. Claro. De todas formas, es un honor, joder, cuando es un nivel. Cuando alguien piensa en ti soltando un troncho, es que estás llegando a un punto guay. Pero bueno, vale. Y tenemos una cosita más, que es felicitaciones estilo Snoop Dogg a los raperos. Ah. Sí. A ver. Sí, mira. Grande, paulandés, felicidades, pibe. Eh, boludo, valdano, pelotudo, también, y conche, conche. Felicidades. Dale, dale. Bueno. Impresionante. Con la antorcha en la boca, ¿eh? Fíjate que antes cuando estaba bien... Te ilumina un túnel, ¿eh? Con eso oyentas un lobo, ¿eh? Sí, sí. Una manada de lobos. Con eso te viene un bicho. Sí, sí. Con eso puedes prender una hoguera a San Juan, ¿eh? Claro, claro, claro. De todas formas, estoy totalmente en contra de la droga, ¿eh? Ya. Te lo digo en serio. ¿Sí? 100%. No he probado una droga en mi vida. Es que solo te falta eso a ti. Claro. Como te funciona a ti en la cabeza... Madre. Bueno. Estás bien así. Tu droga eres tú mismo, ¿no? Mi droga es la vida. Mi droga es vivir. La calle. La gente. Esta gente. Es lo más... Yo creo... Lo más populista que he hecho en mi vida. Sí, sí. Me podéis llamar Maduro si queréis. Yo creo que deberías grabar tu propio vídeo para trolear al argentino, al político argentino. ¿Te mando un saludo? ¿Quieres que te grabemos ahora que estás aquí? Cámaras ahí. Ya, y luego ya hacemos un compilado con todo esto más el nuestro. Exacto. ¿Tenemos cámaras para grabar? Sí, alguna hay. Pero cámaras de saludo. Sí, sí, sí. Tienen que ser más gordas. No, pero no. Estas van bien. Luego ya no te preocupes. ¿Esa voy? Pablo Andrés, ¿no? Pablo Andrés. Venga, adelante. ¿Antonio, esa? Sí. Vale. ¿Sin zoom ni nada? ¿Así a cara perro? A ver la... Ah, vale. Feliz cumpleaños, Pablo Andrés. ¡Vive, te deseo! Es que el argentino es difícil, ¿eh? Sí. Te deseo lo mejor. Que 2016 sea un año muy bueno para vos y los tuyos. Sí, bien. Ya de paso te pido, por favor, que... Que felicite es a Andreu Buenafuente. Él no tiene vídeo. Mirale, mirale. Está triste. Mirale, mirale. La tristecha. La persona triste. Al Andreu Buenafuentino. Pero ahora haces el payaso. Perdón, perdón, perdón. Te mando un besito grande. Para ti, macho, máquina, fiera. Yo, yo, broda, yo, my nigga. Bueno, pues, muy bien. Pues, adiós. Muchas gracias. Maravilloso. 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 Ahí va. Maravilloso. Yo no sé cómo solo tienes un programa. Joder, yo creo que... Te tendrían que dar cuatro o cinco a ti. Tenías que hacer los deportes también. Igual reviento, eh. Y la fórmula ahora. A ver si revientas ya de una vez. Y lo de John Sistiaga. Me voy a reportajes de gente. Sí. Y lo de Gabilondo y todo. Ahí todo, ahí al futuro. Venga, ahí, ahí. Y el otro programa ese. Sí, anda. ¿Qué otro? El otro de cero. Likes. Likes también. Sí, todo, todo. Todo eso y de otras cadenas. Venga. Todo. Por el cara, por favor, vete ya. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!